Despierto en las mañanas Si hay solo lluvia todo me da igual Es otro día hueco Todos los son desde que tú no estás De noche las estrellas Me culpan de mi amarga soledad La luna se conmueve y recomienda que tengas de olvidar Y a veces pienso que ya no te quiero Que no debo amarte Y la verdad viene y me da en la cara Y entiendo que me es imposible vivir sin tu amor De noche las estrellas Se juntan a chismear de nuestro amor La luna reguindada de una nube Y a veces pienso que ya no te quiero Que no debo amarte Y la verdad viene y me da en la cara Y entiendo que me es imposible vivir sin tu amor Y a veces pienso que ya no te quiero Que no debo amarte Y la verdad viene y me da en la cara Y entiendo que me es imposible vivir sin tu amor Pienso que ya no te quiero Que deje de amarte y esperarte Y a veces siento que no puedo seguir Ni tu amor, amor, amor Pienso que ya no te quiero Esa luna recontada de una nube me hace burla Mientras tanto yo, que yo, que yo, que yo, 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 yo Que ya no te quiero Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Amor, 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 amor Que ya no te quiero Despierto en la mañana me da lo mismo que hace lluvia o al sol Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Que ya no te quiero Que no debo amarte y esperarte Mira, pero que error Pero que terrible error mi amor Que eso, que ya no te quiero Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Que ya no te quiero Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Que ya no te quiero Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Mientras de noche las estrellas se reúnen a chismear de nuestro amor Pienso 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 Gracias.